Propietarios de puestos en el Parque Benito Juárez piden que el Departamento de Fiscales a cargo de Víctor Cabrera intervenga para quitarle el permiso a una persona por las afectaciones y la mala imagen que ocasiona su puesto de cuadros de pinturas en aerosol que se encuentra tirado y obstruyendo una de las escaleras del parque. Acusaron también que este señor acude a trabajar en estado etílico por lo que piden la intervención del municipio. Pues la verdad yo opino de que realmente es una mala imagen para Cozumel porque en realidad pues acá todos trabajamos y tratamos de tener las cosas limpias y en orden para que eso atraiga al turismo. Mientras uno sea limpia y tenga las cosas en orden da buena imagen al turismo. Entonces eso la verdad da mala imagen porque hasta es más imposibilita la subida al parque de los turistas. Los fiscales o las personas interesadas, las que competan en ese aspecto, ellas son las personas indicadas para hablar con la persona y decirle que pues realmente no debe de ser así. No pues está mal, yo creo que está mal, se llama el negocio del señor, ahora sí que todo el tiempo está tomado, no se preocupan por su negocio, creo que pues hay personas que necesitan a veces el negocio, el espacio para trabajar y él veo que no lo necesita. Pues no nada más que lo observen a él y que esté trabajando yo digo, no, que los fiscales lo checaran, que lo vengan a ver. Mayormente viene tomado el señor, construye el paso del turismo para pasar aquí, tiene que dar la vuelta para poder cruzar el parque. Bueno pues deberían quitarlo ya porque ya es mucho, porque ya van tres, dos días estas cosas acá, muy mala imagen para el turismo también. Que construye mucho las escaleras, se ve horrible. Con imágenes de Julio Omay reportó para Canal 10, Jorge Cupul.